Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es jueves 15 de agosto y adivinen qué. Hoy es el cumpleaños de mi hermana. Muchos de ustedes ya la conocen, su nombre es Mari, pero su canal, ella tiene canal, su canal es Mari Bella Vlogs. Bueno, hoy es su cumpleaños y hoy le vamos a festejar su cumpleaños. Entre todas mis hermanas le preparamos una fiesta sorpresa. Hicimos un rico pozole, un pozolito le hicimos a mi hermana para festejar su cumpleaños. Ya tengo ahí todo listo, ya no más falta de que ella llegue y la sorprendamos. También hicimos unas aguas frescas, este es de Jamaica y de horchata. No más falta ponerle lo que es el hielo y ya está listo. Y acá le decoramos medio sencillito, pero así es como quedó la decoración que le hicimos a mi hermana María. No llega nadie porque apenas son a las 4 y media y la fiesta se va a hacer. La fiesta se va a empezar a las 5 y media, es la hora que mi cuñado va a traer a mi hermana. Y nada más vamos a hacer nosotros lo que es mis tres hermanas, mi mamá y pues yo y ella. Ya no más vamos a hacer nosotros, no va a hacer una fiestecita grande, no, no más va a hacer una comidita que le preparamos. Y ya llegó mi esposo. Ya llegó de trabajar mi esposo, así que las veo en un rato cuando llegue mi hermana. Ya llegó mi hermana Mari. ¡Suscríbete al canal! Mi hermana Mari no tuvo infancia. ¡Abi! ¡Abi! Venimos a ver aquí a mi arbolito que está aquí afuera. Le estaba mostrando a mi hermana María que la rama se le quebró de lo pesado que están las peras ya. De lo que ya estaban bien grandes ya el peso hizo que se quebrara la ramita. Y miren cuantas peras tiene este arbolito. Esta ya le faltan un poco más, pero ahí va. Y aquí mi hermana salió a jugar con la bebé. Y aquí las otras niñas. ¡Ahí sí! ¡Las peras! ¡Las peras bella! Pero todavía no están dulces. ¿Cuántas le faltan? ¿Cuántas le faltan? Ahí está Marianita. ¡Hola! Ahí está Daniela. Y Evelyn que está contenta que vinieron sus primitas a visitarla. Y aquí salimos afuera de mi patio a tomar el aire. ¡Qué años que las cantamos a ti! ¡Despierta María, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades para los niños! ¡Bravo! ¡Ya los pajarillos cantan! y vamos de mi hermana mar y va a empezar a destapar los regalos ahí hasta ella bien contenta con esa bolsota que está que le dieron pero vamos a ver vamos a ver que lo que hay en esa bolsa así que ahorita les voy a enseñar que le dieron a ella yo te lo di lo te llevas todo hola 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 Guau, un perfume. 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 Guau, un perfume.